¿Qué onda Billboard? Soy Bizarrap y estas son cinco cosas que no saben sobre mí. Bueno, a ver, la primera, la Session con Snow, en realidad era otro tema que empezamos a hacer. Mientras ella estaba volando, hizo el beat de la Session, el que terminó siendo. Y cuando ella aterrizó en el otro lugar, me dijo que le encantaba el beat, hizo lo que tenía que hacer en ese lugar, se tomó otro vuelo, volvió y al mismo día, al otro día. Y ahí grabamos la Session, la primera versión de la Session. Que la estuvimos trabajando por meses, creo que como seis meses, algo así. La terminamos seis meses después y salió. Y la próxima cosa, la serie favorita mía es Breaking Bad, por lejos. Sí, está muy buena para mí, no hay comparación. Me fascina, hay veces que me veo capítulos aparte, que me acuerdo de un capítulo que está muy bueno y me quiero acordar y me lo veo, solamente ese capítulo. La tercera, me gusta mucho la Limonada últimamente. Bah, siempre me gustó, pero últimamente como que tomo en Limonada todo el tiempo. Lo digo para que después, cuando haya algún lugar, que haya Limonada. El primer año de la Session, que fue 2019 el primer año que empecé a sacar Music Sessions, yo creo que saqué 21 Sessions, algo así. Y este año salieron cuatro, nada más, por ahora. Estamos en septiembre. Así que nada, me pareció un dato curioso. O sea, no hice solamente cuatro canciones, hice mil canciones, pero publiqué cuatro hasta ahora. Creo que me gustaría visitar Japón. No sé, el otro día estaba pensando que me gustaría ir ahí. No sé tanto, tanto de la... No averigüé tanto de la cultura japonesa, pero me gustaría ir. Me gusta el sushi como lo hacen así en Argentina, en el... Que, no sé, le ponemos salsa de soja y todas esas cosas que no sé si es tan de Japón realmente, pero me gusta, sí. Bueno, eso fueron cinco cosas que no sabían de mí. Abrazo.